Hola, soy Jonathan Quiñones y hoy quiero platicarte acerca de los beneficios que puedes tener al obtener tu membresía Unilife USA2. Si solo quieres consumir los productos para tener un estilo de vida saludable o cuidar tu piel, imagínate que la membresía te permite tener varias ventajas. Uno de los beneficios que puedes obtener es comprar los productos con descuento. Al inscribirte cuenta automáticamente con un 20% de descuento que puede ir subiendo de acuerdo a las compras que vas realizando hasta un 40%. Y no solo puedes comprar los productos con descuento, sino que también los puedes adquirir a través de cualquiera de los canales de compras que nos pone Unilife a disposición. En Cedis, que son las tiendas que tiene la empresa a nivel mundial, a través de Creo, que es el call center de Unilife y también a través de la página web. Y todos los productos que pueden llegar hasta la puerta de tu casa. Otro de los beneficios que puedes obtener es acceso a Nutre tu vida, que son nutriólogos especializados en nuestros productos que están dispuestos para resolver cualquier duda que tú tengas acerca de cómo tomar el producto, a sacar los ingredientes y cualquier duda que tú tengas. Ellos estarán disponibles para ti. Además, otro beneficio que tiene al tener tu membresía es que si tú invitas a otras personas a que consumen el producto con descuento, igual que tú, y lo compren directamente a la empresa, eso te va a permitir a ti subir más un rápido descuento y tener un mayor ahorro a la hora de comprar tus productos tanto de nutrición como de nutrición. Sigue estas recomendaciones y sácale el máximo provecho a tu membresía Unilife y Cedis. Salud.